Entraste a mi corazón Como un rayo de luz Luego cambiaste mi corazón Y ahora palpita por ti Mis manos listas ya están Para adorarte Señor Glorificamos tu nombre Con fe y pureza Y de corazón Glorificamos tu amor Glorificamos tu amor Como un hombre nuevo Entraste a mi corazón Como un rayo de luz Luego cambiaste mi corazón Y ahora palpita por ti Mis manos listas ya están Para adorarte Señor Glorificamos tu nombre Con fe y pureza Y de corazón Que feliz yo soy Porque ahora soy Un hombre nuevo Que feliz yo soy Porque ahora soy Un hombre nuevo Glorificamos tu amor Que feliz yo soy Porque ahora soy Un hombre nuevo Un hombre nuevo Glorificamos tu amor Glorificamos tu amor Que feliz yo soy Porque ahora soy Un hombre nuevo Glorificamos tu amor Glorificamos tu amor Porque ahora soy Un hombre nuevo Glorificamos tu amor 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 Gracias por ver el video